Una profesora se puso a revisar la tarea de nuestros compañeros y nadie había hecho. Y la profesora sacó, prestó una correa y los pegó a los alumnos. Casos de maltrato como este ocurren todos los días. Si no es en el cole, en la casa. Pero para muchos escolares en Tarapoto, este comportamiento adulto tiene los días contados. Y la profesora fue llamada a la atención por una madre familia y ahí pues fue a la defensoría. Y no, parece que tomó medidas drásticas y la profesora sigue enseñando pero ya no con la misma actitud. Y es que en esta escuela hay una institución que los defiende, la defensoría escolar del niño y del adolescente. Sigue para defender los derechos de los escolares. La defensoría sirve para que te ayude cuando tienes un problema en casa o en cualquier parte. Defienden a los niños a quienes discriminan. Defienden a los niños que han sido maltratados. A violaciones psicológicamente y sexualmente. Prodemo, una organización que promueve los derechos de niños y adolescentes en Tarapoto, descubrió que para el Ministerio de Educación, cada escuela debe tener un defensor escolar. Por eso, a través del proyecto Construcción de Ciudadanía, organiza las defensorías en coles como este. Es muy importante que los niños empiecen a conocer sus derechos porque así no son agredidos, y son capaces de opinar, de decir lo que sienten, lo que piensan, y también de elevar su autoestima y de saber cuidarse por sí solos. Las defensorías no solo actúan cuando el abuso ya ocurrió, sino que informan a los adolescentes de sus derechos para que los hagan respetar. El espacio donde nosotros llevamos a los compañeros que se han portado mal o que están siendo violados sus derechos. ¿Está claro, niños y niñas? Sí, profesora. La Defensoría habla con nuestros padres, les explica, les dice que no deben comportarse así peleando delante de nuestros hijos. No solo nos ayudan cuando el acto ya está hecho, se ha producido, también antes, nos ayudan también aconsejándonos. Yo creo que se ha formado una confianza en los profesores y en los alumnos. Ciudadano es toda persona que forma parte de un Estado y que por eso mismo tiene derechos y obligaciones. Mientras más personas conozcan sus derechos y obligaciones y los pongan en práctica, nuestra sociedad será mejor. Los niños se sienten muchas veces, sus expresiones son, mi papá, por ejemplo, ya no me pega, mi mamá no me pega, ahora siento que me quieren, me llevan a pasear. El rendimiento mejora en los niños. Un niño que se siente bien tratado, bien querido, va a poder estudiar con un poco más de tranquilidad. Mejoran las relaciones, tanto de padres, alumnos, docentes y la comunidad en general de la institución y de nuestros tarapotos. Las defensorías escolares en Tarapoto les han enseñado a los chicos el camino. Sí, la defensoría es buena. Es muy buena porque tienen ayuda a los niños a defenderse. Porque si no hubiera la defensoría del niño, nuestros derechos serían atropellados y no valiéramos nada. Creo que todos los colegios deberían tener este tipo de programa. Todos queremos que el Perú sea una sociedad sin maltrato ni abuso. Haz algo porque esto ocurra. Pide que en tu cole también se organice una defensoría escolar del niño y del adolescente, para que la tuya sea, por fin, una generación de ciudadanos. ¡Gracias! 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 Gracias.